A través de la concentración se llega a la contemplación. Descansar, dormir, concentrarse y contemplar, contemplar, dormir, descansar, el cuerpo, concentrarse y contemplar, descansar la mente, dormir, concentrarse y contemplar, concentrarse y contemplar, concentrarse y contemplar, dormir y despertar, concentrarse y contemplar, concentrarse y concentrarse, concentrarse y concentrarse, concentrarse y despertar. Hoy fui a Puerto Madero ¿Por qué no? ¿Por qué los pobres no pueden pasear por los barrios de los picos? El espacio es público El aire es público y el cielo es público Más si yo no mandé igual Vivimos en democracia Yo no quiero caminar Se entiende Nueva York mirando las torres impresionantes Las calles limpias Y las hileras de árboles espectaculares ¿Qué bueno está Puerto Madero? ¿Quién vivirá en esos departamentos? ¿Cómo se llamarán todas esas gentes Que nunca salen a la calle? Me ven pasar y se dan unas presianas Pensarán que quiero hacerles una embladera Que estoy campaneando la zona Tranquilos muchachos Solo quiero pasear Que regrese la paz a mi organismo De manera natural Camino soñando que estoy en el Mall Street O en Los Ángeles Pero estoy en Buenos Aires Caminando con un baile espectacular Lleno de calles Con nombre de mujeres Estilo Azucena a Villaflor Alcocinas Torre Las plazas tienen cortezas de árboles No usan arena No usan arena Como en las plazas de los pobres Los juegos son solares Y aerodinámicos Modernos y pedagógicos Tranquilos muchachos Solo quiero caminar y ver Eso es bastante para mí Zombies Vos y yo, amor Estamos a medianoche En una película de Fox Atrapados en una gasolinería Solo las balas de plata nos vienen Rodeados de zombies Dispuestos a morderlos Habrá Cepra Kai Justo en conocerte No tenemos escapatoria Nos morderán la piel Y moriremos Si estaremos uno de ellos Estamos enamorados Estamos enamorados Atrapados en una gasolinería Del otro lado de la vida Viendo por nosotros Esto es el amor Luchamos contra zombies Y los píos Los dos solos El mundo nos rodea Esto es el amor Estar tirados en una cama A medianoche Mirando películas de zombies Y, a su vez, estar ahí En la gasolinería Atrapados Esto es el amor Y bueno, para terminar Es un poema que Este libro Un poema que yo Lo leo Lo leo Que habla de De un barrio Dice, la encapuchada Nos mira a los ojos Y eso pasa diario Y eso pasa diario Porque este es el barrio De la mortandad nacional De los lugares más lejados Vienen a morir acá Hay quienes mueren en peleas A la salida de los baile Hay quienes mueren en la calle Pisados Adredes por un auto Hay quienes son ajusticiados Por un ajuste de cuentas Por diferentes temas Y motivos A la gente le encanta Venir a desplegar Su miseria personal acá Porque este es el barrio De la mortandad nacional Y hay quien sorprende A otro por atrás Y lo clava Y también hay uno Que no tiene nada que ver A quien persigue El fantasma confundido Del que acaban de matar En el barrio De la mortandad nacional La muerte se encarga De arrastrar Por igual a víctima Y a victimario Su muletilla El que vuelve Es el próximo muerto Vivir es una buena razón Para ser asesinado Este es el barrio De la mortandad nacional Pero mucho ojo Todos nos ponemos Para el orto Cuando muere una nenita La incocuchada Nos hace la cruz A nosotros Que lo único que hacemos Es vender chucherías En las calles Este es el barrio De la mortandad nacional De los viles asesinatos Y de las falsas acusaciones Para vos Tonta Este es el barrio Que encanta La parca En cada esquina Ella monta guardia En gym Y en remeditas Y en remeditas Los insulta Y corre De un lado A otro Para ella Estamos muertos Y solo nos queda Bebernos Nuestro último Trago de cerveza Bueno Y ahora ya para empezar el cierre Mientras Los lobos Los lobos Del chorón